rasputia rasputia dígame papi qué pasó pero ven acércate porque te lo veo si dígame viejo el coño que usted quiere pero ven acá muchacha de la mierda porque tú me la mía así tú quieres que yo te dé no papi estoy platicando para cuando yo me voy a conseguir un viejo rasputia tú te está poniendo como muy chivirica claro papi imagínate salí a ti con tanto cuerno que le pega a mami y la muchacha cállate la gota tú te estás volviendo loca tú quieres que me boten hoy de la casa ay excusa me papi lindo lo que más amo en este mundo dígame que le compro mira tú va a llegar y me va a comprar en la farmacia un homeprazón mierda sí papi por su culpa tengo que cagar en funda porque usted tiene todo el baño tapado era muchacha cállate y toma cómprame eso y voy a echar una salida si se seca de aquí a que tú vengas vamos a tener problemas oíste está corriendo el tiempo mira quién viene allá la vecinita que se prepara que hoy le toca el delicioso mira tú dime que tú quieres maniático wow vecinita que se anda como bonita hoy wow que glamour ay sí gracias siempre lo he sido pero dime que tú quieres que ando rápida cálmate que todo va a salir bien muchacho muévete que no quiero que mi papá me pelee por tu culpa que se esté tranquilo ese viejo que ya él no da para nada te tengo una propuesta inocente ahí va de nuevo este perverso pero me encanta dime qué propuesta te voy a dar dos mil pesos para que hagamos el delicioso que tú dices ay no ay si yo no llego no te va a poner bruta ay pero esos dos mil pesos si tan bonito está bien vamos a darle pero espérate no soy yo solo mi amigo también quiere y quién es tu amigo negro ven acá ven la semilla y ustedes dos piensas desbaratarme tranquila no te va a pasar nada camina ven mira ahora mismo iba a salir a bucate muchachita papi mira lo que conseguí por ahí mira muchacha y como tú tienes tanto dinero de dónde tú conseguiste eso si tú no trabajas bueno papi te explico lo que pasa fue que volví a ver de nuevo al maniático y estaba con un amigo me dijeron que querían hacer delicioso conmigo hasta un palo me ofrecieron entrar ay mi madre otra vez ese muchacho no pero yo voy a tener que verlo si yo voy a tener que hacer algo con ese muchacho pero dime que que tú hiciste esta vez bueno papi yo tengo el palo aquí y me gustó yache que dolor de barriga ese chocolate como que me cayó mal y no hay nada ah mira me voy a coger para este montecito espérate que alivio que alivio no hay problema no hay papel con que me limpio ahora ay mi madre ah ya yo sé voy a coger una piedra como los indios ah ay junio si oh pero mira rongolo ahí cagando que hay que metiéndose para ese monte cagando pero tú a ver yo lo voy a grabar ahora afecho hey rongolo y que tú hacías ahí cagando oh oye y y tú me viste que yo salí de ahí pero claro y yo está por eso te estoy preguntando porque te tengo aquí grabado en el celular mira muchachos deja el relajo que con eso no se juega bueno yo no sé quién te mando a estar cagando ahí en el monte mira muchachos tú no me conoces yo soy una persona muy peligrosa claro que yo sé quién tú eres rongolo y que tú eres jabolo oh y esa falta de respeto mira muchachos el diablo para ese hijo es feliz sánchez pero no te apures que yo te agarro oh pero mira el chamaquito que me grabó cagando ay pero mira como los voy a agarrar ahora tú verás me coge para allá Maté a este de un quejo con AWP Toma Muerto, otro más, ahí está Mira como te agarré ahora Jugando Free Fighter ¿Tú no me estabas grabando? No, 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 tranquilo, rongolo Que yo te estaba andando buscando ¿Cómo así? No, era para decirte que ya yo Borré el video de mi celular Para que ya estés tranquilo Porque ahorita tú me diste en una carrera Que casi tú me matas O sea, eso es mentira No, es de verdad Si tú quieres llevarte mi celular Para que veas, toma Oh, pero mira, tú borraste el video Yo pensaba que tú eres una mala persona No, rongolo, yo soy bueno Yo soy bueno Bueno, yo ya me voy Pero mira, te me olvidó decirte Que ese video yo lo subí para YouTube Tiene 5 millones de suscripciones Mira, hijo de tu madrina ¿Cómo así? Mira Ay, mira, la cara mala Y el príncipe perrolala Que te con la nota es baja, baja Porque no me ha mandado Nueve cuales netos, dice Rongolo, co Estoy ocupado Me estoy bañando Oye, pero yo decíste Que voy a dejar un pan arriba de la mesa No te atrevas a cogerlo Pero ve acá, Tommy ¿Qué tú pretendes? Déjame si te desayunas me hoy Pero y el dinero que yo te di ¿Para qué tú crees que fue? Oh, verdad No me acordaba Está bien, está bien Ya sabes, me voy Regreso como en una hora, oíste Traeme la lanza de amara Y el príncipe perrolala Que te con la nota es baja Baja porque me ha matado Nueve cuales netos, dice Mi nombre y respeto Contesto a los verdes Tres, 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 tres ¡Suscríbete! 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 Oh oh, pero ve acá refe, ¿y qué tú haces ahí solo? Ay dios compadre, ya vine a ver y te esperas que tú estás trancado ahí Sí, 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 era que me estaba duchando y me estaba cambiando ya Ay no compadre, y no hay nada por ahí para ir a comer No hombre nepe, no hay nada, ahora voy yo ahora mismo para el colmado a comprar mi desayuno Y tú estás seguro compadre que no parece ir nada por ahí, es que tengo mucha hambre No hombre nepe, no hay nada, Tommy había dejado de ir con pan encima de la mesa Pero él me dijo que no le pusiera la mano, pero lo extraño es que yo no lo veo Parece que él se lo llevó Está bien compadre, está bien, iba a parar calmado entonces Sí, 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 vengo ahora, espérame aquí Ay, 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 ay ¡Ay! 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 ¡Diablo! ¡Pero que bajo a mierda! diablo pero que bajo es? dios mio pero y de donde que viene ese bajo a mierda? compay soy yo que no porque estoy cagando mierda loco pero tu cagaje de hondo ay compay tengo un derecho que no se me quita y cuando me paro que pienso que acabe el cuervo y tiro chichireto que mierda ay mi madre nepe eso fue algo seguro que te cayo mal oye yo voy a estar dentro de la casa cualquier cosa tu me llamo oi esta bien esta bien compay ay dios mio pero roco loco si es mañoso dios te lo dije no te come ese pan no te lo comas ese pan no se puede comer pero roco loco es como el hombre aquel que no oye ni entiende pero mire mi hermano usted se esta volviendo loco yo no he cogido ningún pan ah no tu no lo cogiste verdad y solamente vimos tu y yo aqui en esta casa mi hermano cuando yo sali del baño yo estaba mirando siempre andaba en la mesa y no estaba ahi osea que yo soy un loco tu quieres dejarme dicho que yo no lo deje ahi bueno yo no lo vi yo te estoy diciendo ay esta ya que loco esperate 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 roco loco cuando tu te fuiste tu dejaste a alguien aqui adentro no a nadie pero ahora me acuerdo yo dejé a nepe ahi no lo veo ahi ah nepe camina ven vamos a llegar aqui atrás ven nepe 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 compadre yo me comi algo en mi casa que me cayo mal y ahora no para de cagar nepe tu estas seguro que fue que tu te comiste algo en tu casa y no fue que entraste para dentro de mi casa y te comiste un panque tommy tommy yo no creo que sea nepe no porque cuando yo sali el nunca entro para la casa tu estas seguro roco loco no compadre como tu crees bueno esta bien roco loco oyeme la ultima vez que te lo voy a decir dime la verdad si fuiste tu que te comiste el pan para darte de un agua que tengo ahi y no te vaya a hacer daño porque va a ser durante el año entero no 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 fui yo te estoy diciendo bueno esta bien yo lo que voy a hacer es que voy a botar esa agua para que dure el año entero el que se haya comido ese pan con uno efecto que le va a hacer esta bien vengo ahora lo voy a botar ay 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 tommy tommy dime ay yo que no trago esa agua que fui yo en verdad que me comi el pan oh ai ay pero no puede ser me sorprende que seas tu porque tu me acabas de decir que no fuiste tu ahora por mentiroso y jablador te vas a quedar durante el año entero cagando te vas a morir te vas a ir mierda Bueno, está bien, al parecer ya se me ha... Por mañoso, ¿por qué te pasó eso? Porque yo ni cuenta me di cuando tú te metiste a cogerse pan